No, no, no Corre, 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 corre Nada tío, ni de coña He perdido por muy poco Joder Vale, vamos a jugar exhibición Individual Y vamos a jugar con Nadal por supuesto No podría ser otra Y vamos a jugar un Nadal En verde contra un Federer en rojo Y vamos a jugar donde? Vamos a jugar en experto Modo experto, nueva dificultad desbloqueada Y podríamos jugar en Roland Garros por ejemplo Porque además quiero ver el tema de los detallitos Así que vamos a hacerlo guay Seguramente pierda Seguramente pierda Está practicando hace nada Un poquito A ver si me soltaba y tal Pero a verlo Me imagino que perderé Porque si ya es muy difícil Me cuesta bastante ganarle O dependiendo de algunas veces Pues yo que sé Algunas veces puedo ganar 6-0 Prácticamente Pero otras veces Me cuesta la misma vida Ganar un juego Y acabo perdiendo el partido Por supuesto El objetivo de hacerlo aquí Es porque es tierra batida Y las pisadas se quedan Así que vamos a intentar Ver un poquito Todos los detallitos Del juego Porque quiero disfrutarlo también Quiero disfrutarlo Aunque seguramente Corte mucho las cinemáticas Y tal Pero aún así Quiero disfrutar Los detalles Que si hay algún Algún golpe en la red Algún gesto Las propias pisadas En el terreno de juego Vamos allá Vale Vamos allá Vamos a empezar sacando Y a ver si Sacamos bien y demás Perfecto En principio Lo hemos pillado frío Así que guay Y yo como digo He estado calentando un poco Con lo cual Guay Perfecto Vale Fijad las pisadas ya De aquí Es que como mola Tío Tengo que aprender A cambiarme Más que aprender A cambiarme Oh oh Uff Uff Ha sido fuera De milagrito Ha sido fuera De milagrito Empezamos bien Con el punto ¿No? Hay un globito Se ha dado la vuelta Como ha podido Y ha tirado Para arriba Yo tiro para arriba A ver si Que en verdad Era muy buena opción Ya que Yo estaba muy cerca De la red Y además Que lo estaba esperando ¿No? Así que Así que bien Te voy a aprender También a subir Ejemplo Ahora No hombre No Esa polea No Esa polea No Esa polea No Tío Yo no sé Como hago Esa polea Algunas veces Porque vaya Telita Ahí está Bueno Como vemos La pista Ya está Con bastante Mártiz En la asociación Móla tela ¿A dónde va? Pues A sentarse A cambiarse De lado ¿No? A eso va Uff No puede hacer ahí Nada Cero Si le deja Una muerta Una bola muerta Si le deja Una muerta A la bola Iba a decir Pero lo dicho Si le dejas Una bola muerta Al rival Es que te revienta Una bola más lenta Ah Si señor Si señor No señor Defensa Y Ataque De ataque nada Pablo De ataque nada De ataque nada Tío Puntazo Largo El público Aplaudo Vemos ahí Las partículas De arcilla Al deslizar Al botar La pelota En fin Y por supuesto Las sombras También También Están ahí Venga Vámonos 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 Si señor Los golpes En cruzados Suelen ser Golpes De defensa En el tenis real También Cuando uno se quiere defender Pues Intenta hacer Un cruzado Obviamente Para atacar También sirve Pero sobre todo Es más de defensa Más que hacer un paralelo ¿Por qué? Porque un paralelo Es más complejo Y si no le abres bien El ángulo Pues El contrario Te lo va a hacer A ti Haciendo Un golpe De ataque En ese caso Subimos Y De verdad Bien De verdad Que Mis voleas Son muy malas Pero a ver También hay que reconocer Que Nadal No tiene muchos Puntos Muchas estadísticas En voleas En el juego Me refiero Lógicamente Bien Más fácil que Jokovic Por supuesto Federer para mí Más fácil que Jokovic Así que Debería ganar Este partido El más complicado Puede ser Murray Creo que el más complicado Podría ser Murray En este video Al menos para mí Pero bueno Perfecto Perfecto Vete para atrás Bien Bien Mal Me juego el paralelo Se jugó el paralelo Creía que iba a subir Creía que Federer Iba a subir Por eso el paralelo Vamos Que efectito A 140 Pero con efecto Vale Voy cambiando De golpes Aunque parezca Que no Pero voy cambiando De un golpe plano Un golpe liftado Dependiendo de lo que quieras Si quiero alejar Al contrario Pues tiro de golpe liftado Si quiero Por ejemplo Este es un golpe liftado Pero si quiero hacer Un paralelo rápido Como era el caso Pues tiro de plano O de cortado Si tengo algún problema Y quiero recuperar La posición Vamos a pasar esto Y tenemos ya ahí El 3 El 3-0 Tío El 3-0 En modo experto Vámonos Ah dios Que mal Que mal Estamos insistiendo No deberíamos Porque pasa esto No deberíamos insistir En la derecha De Federer Para nada Además ya sabéis Que Nadal Es insistente Hacia el revés Como todos Aunque claro Esto que acabo de hacer Tampoco Tampoco era bueno Pero bueno Es por darle Un poquito de ventajita A Federer Aunque parece Que no las quiere Perfecto Bueno Federer Tú sabrás Me tienes Contra las cuerdas Ahora mismo Ahí En fin Yo pillé El contrapié Me he jugado El El cruzado También Y ha pasado Lo que ha pasado Qué lástima Tío De verdad Qué lástima Ese globo Creía que a lo mejor Podía haber hecho Yo el gran Willy Tío Me hubiese molado Muchísimo Vale 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 Eh Mal Pablo Mal Fue muy bien Fue muy bien Nos invertimos Esa de Jokovic la habría pillado Ya te digo yo que la habría pillado Jokovic Se le ha visto a Alex Que subía, tío O sea, Federer, me mola mucho Mira, va a subir otra vez A tu casa Ha hecho golpes precisos Vamos a ver la RP Porque en verdad ha sido bastante bueno Este ha sido el saque Mi primer golpe ha sido Bastante ajusta a DT El segundo ha sido un paralelo Bastante también ajusta a DT Y bueno, eso ha hecho que Que Federer pierda totalmente la posición Si, ya lo ha hecho Que vuelve Que vuelve Y fijaos, línea Podría haber He hecho un globo Si, me gustan los globos Un montón Pero No estoy por la labor Ahora mismo Ya saldrán Eh Malditas subidas Vamos Vamos Bueno Que quería que entraba Tú Me voy a subir Me he jugado el golpe Me lo he jugado porque Le he dado con el botón Círculo Bueno Me he quedado paraí Siendo de piernas No 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 Maldita dejada del demonio Tío Muy mal He jugado un juego muy 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 malo Pero bueno Da igual Qué lástima Tío Por cierto No sé No sé si os habéis fijado El detalle de la red Que se levanta Tío Del suelo Venga Venga Tío Mira qué globo El punto de partido Sin duda Mira Qué puntazo Chaval Vaya punta Punto de partido Sin duda Punto de partido Sin lugar a dudas Al menos para mí No sé para vosotros Me animan a Fede Y a Rafa también Bueno No, 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 no No jorobes No jorobes Tío Me atrolla el mando Porque se me ha desconectado Si no le pega ningún golpe Ni nada Ah, porque tiene la batería baja Me la juego Me la juego Me la juego Tío Vamos Superangulado Y superfuerte Creo que tenía O eso se ha desincronizado No lo sé Igual Tiene la batería bien La verdad que el otro día Estaba pensando que Duraba bastante Las pilas del mando Y Ahí está Mira como ha levantado La raqueta Tío Animaciones distintas Para ganar Que si tirarte Que si Levantar la raqueta Que si tirar la raqueta Que si Tres o cuatro animaciones Diferente Como mínimo Al ganar Un torneo Un partido Me refiero Y sin duda Era el El punto del partido Me extrañaría Me hubiese extrañado mucho Que este punto No estuviera al final Del partido En fin Esto ha sido El modo extremo La máxima La máxima Dificultad Del juego Una dificultad Que como ya sabéis Se desbloquea Y bueno Aquí tenemos también Las estadísticas Como digo Espero que os haya gustado Estos 15 minutillos De gameplay Muchísimas gracias Por verlo Y no sé Si queréis Me podéis dejar En los comentarios Un futuro partido Contra quién Quieres que juegue Quieres que juegue Contra Jokovic Contra Murray Que le tengo bastante miedo Y con quién Porque igual Nadal Es cierto que llega a todas Pero si pilla a Rodrik O Rodrik Mejor dicho Que pasa con él Él corre menos Aunque claro También tiene un saque Una potencia Bastante demoledora Así que bueno Ya me lo decís Abajo en los comentarios Veo sugerencias Veo también Cuántos ha apoyado el vídeo Y así me animo A subir el siguiente Si es que Eso Si hay apoyo Y nada Espero que os haya molado Espero que hayáis Visto algunos detallitos Como el tema De las pisadas En la En la pista Que la verdad Es que mola mucho Que al principio Están sin pisadas Y luego mira Como está el estadio Que está todo lleno De pisadas La verdad que me mola Muchísimo este juego Le voy a hacer Unos cuantos Un vídeo En concreto Al Toy Spin 4 Así que No sé Dadle amor a los vídeos Y lo tendréis Muy pronto Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!